¿Entonces? Ay no, que nervios llevo mucha ¿Y cómo es este volada? ¿Entonces? ¿Entonces cómo es esto? Ah, ¿cómo es esto? Si no lo mira pues ¿Cómo es eso? Es fácil, va Cierra el primero, le cierre la puerta, el cinturón El cinturón, cinturón, cinturón ¿Escucha el freno? ¿Escucha el freno? ¿Escucha el freno? ¿Escucha el freno? Este de aquí ¿Escucha aquí? Este, este Ajá Vaya, quítale esto, esto, esto ¿Escucha el botoncito? Ajá Vaya, hágale para donde está la D ¿Está la D? Allí Vaya, oye el freno de mano Le va a apretar el botoncito Y para abajo Prétenlo primero ¡Prétenlo duro! ¡Con este! ¡Dese! Duro para abajo Primero el botoncito prétenlo y después levanto Ajá ¿Así? Y para abajo Para abajo, mija, para abajo Apretárselo y para abajo ¿Así ve? Para abajo, con fuerza Es que duro ¡Vaya! 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 Va a ir soltando el freno Espere, vamos a entrar No puedo Vamos a ingresar de nuevo señores Entonces britan en este turno a Nereida El freno y el solo van a ir caminando ¡Vaya! ¡Vaya! Ella está más atrevida ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Vaya! ¿Y qué no sabes que para allá se va? ¡Vaya! ¡Póngalo recto! Si es fácil ¡Vaya! 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 ¿Y para qué le prestaste el freno? no lo solté 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 para adelante mira vos es que está para la orilla que se mira no mira aquí mira allá y maneja ahí va a llevarlo recto creo que va bien ahí es recto ahí medio medio que está con medio de que se meneye creo que si sabes que sí porque es una luna y ahí deja que se va a quitar para adelante para adelante para adelante mire los espejos y detrás también usted muy duro el meteo el freno de la r la r para arriba y la cámara mire la cámara el golpe avisa mary a ver va a ver el espacio ahí ya va voy para adelante pero siempre bueno para allá hoy le enrollo todo para allá ya 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 todo con el medio todo ay dios mío nunca había agarrado un carro no devuelte devuelte desarrollenlo que tiene que dar no ve mucho mucho en medio mucho mucho hay aquí para acá mantenga la clave así 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 pero muy por allá ahí el bobo dice que la Wendy que puede sí la Wendy puede por allá que la agarraba la que va no pero es fácil manejar el carro es que estos son porque son automáticos mija dale ahí esto es porque son automáticos sí un poquito dale un poquito mucho es que todas le rampan esto un poquito pero como se entiende va porque se está aprendiendo la emoción no voy a equivocar de freno hasta la diputada vamos a toparle vais a dejar despacio despacio despacito 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 vaya ah frene 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 escole parqueo parqueo bueno señora primera vez pati lo lo hizo disculpaba pero parte lo ha hecho más bien que a pesar de que para ti también es nerviosa mira lo hizo bien y es primera vez creo que como cuánto para ti aprendiera así andar en un carro automático si aprendiera digamos todos los días agarrar un ratito quizás un mes para yo sí porque yo un poco más más nerviosa pero si o sea yo digo que aprendiera más ligero y mirar quién va ahorita pero es cuestión de tiempo qué el manubrio de la moto es como eso ve no es mucho diferente en una vuelta le hace usted si tiene un botón lo voy a apretar y voy a poner adelante vaya hoy el bajar eso duro, duro abajo, abajo para toda la comaracholla suelta el volado aquel voy suelta el volado aquel suelta el volado aquel a donde irá suéltalo y el va a comenzar de poco a poco o bien solo bueno que si va automático, el solo va a manubrio lo va a llevar usted ajá dame cuando usted le haga el carro lo va a hacer a ese es blandito va no? si, si es blandito si va vamos a acostarse ya no, es automático vayame señores aquí la llevamos, aquí la llevamos de hecho no salió tan... no salió tan... no salió tan dura como la Nereida no salió tan dura como la Nereida no salió tan dura como la Nereida suelta el acelerador y frene despacito no, aquí no hay nada aquí? no, más para allá para dar la vuelta? si si así es niña despacio, despacio despacio vamos a retro no la R para arriba ahí lo puse ya va está la cámara ahí suelta aquí si suelta todo? si duele porque vamos de retro retro, 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 retro este es un freno voy a mirar la cámara ahí y la cámara no mira semejante cámara ahí bien pero no tanté ya no tanté ah es como es primera vez obviamente adelante aquí de vuelta la R si no la D acá para adelante o sea que la D es para adelante y la R de retroceso ok ok ahí está pero chila mire no le no le si desenróllese eso así si para llegar un poquito muy ligero como quien dice mucho lo estamos tardando va señores entonces ahí está Nayeli mire Nayeli creo que se subió más que patina y la si y la como se llama hombre esta nereida creo que le damos un 8 a Nayeli porque si si más no digamos que la Wendy creo que se vaya el premio nobel va de la noche va porque va a acabar vas a acabar despacio en vez de que corre cualquiera eso la chuchua ponganlo en parqueo apriete el volado la P de pasmada ajá la P de pasmada suba la P 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 ese es el prendo de mano si y ahora para quitarme esto ahí apriete el push ahí está ahí está ok chivo entonces señores nerviosa no no nerviosa va que si se ve ella puede moto por eso no ajá ella como puede moto y yo como casi no agarro la moto ay y le iba haciendo hasta yo hasta piero si iba haciendo una rap ay yo hasta doble el carro así ustedes no vieron no yo no me sentí nadita nervioso va aquí tal que la